ADD, Disharim, butons menor que IMG, o BID, igual a 600, height, igual a 400, src, igual a http, 2 puntos, barra, barra, www, punto, expreso, punto, com, punto, p, barra, w, p, guión, content, barra, aploads, barra, 2018, barra, 06, barra, violación, punto, jpg, signo de cierre, de interrogación, x, 4, 8, 2, 8, 8, Clase igual a attachment post thumbnail CIS post thumbnail WP post image alt igual a src set igual a http dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra upload barra 2018 barra 06 barra violación.jpg 600 w. //www.expreso.com.pe//wp-content//apploads//2018-06//violación-30-0x20-0.jpg300w, sis es igual a, max width, 600px, 100vau, 600px, mayor que indignante. //Una niña de 12 años fue víctima de violación por parte de su padre, según denunció la madre de la menor. //Sin embargo, el sujeto se encuentra en libertad debido a que la policía aún continúa investigando el caso. //El escalofriante hecho fue contado por la madre de la menor, quien había notado un comportamiento. //Raportamiento raro en su hija, así que tras insistir, la niña contó que su padre había abusado de ella y la había amenazado de atentar contra ella y si madre si es que contaba lo ocurrido. //Luego de enterarse del escabroso acto cometido por su pareja, la pequeña fue llevada al hospital San Bartolomé donde se confirmó el abuso y permaneció 10 días internada. //Luego de enterarse del escabroso acto cometido por su pareja, la pequeña fue llevada al hospital San Bartolomé donde se confirmó el abuso y permaneció 10 días internada. //Debido a la confirmación de la violación, la madre decidió presentar la denuncia en la comisaría, mientras que la escolar recibe tratamiento psicológico. //Tras lo ocurrido la fiscalía aún no ha determinado lo que sucederá debido a que se necesita más información. //En tanto, el abogado de la madre señaló que se consideró ampliar la investigación debido a las contradicciones. //Del acusado de agresión sexual. //Sepa más de, ataca a esposa e hija a martillazos menor que iFrame style igual at border, non, overflow, hidden, src igual at htps. //Dos puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual at htps dos puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2036 909159695266. //Del acusado de agresión sexual. //Del acusado de agresión sexual. Gracias por ver el video.